Esta idea sencilla y súper sabrosita es ideal para mi almuerzo. En una sartén pongo un poco de aceite. Dejo que caliente un poco y le agrego una cucharada de ajo picado, cebolla, pimentón y tomate. Todo esto es la cantidad que tú quieras agregar. Esto ya empieza a verse sabrosito. Adicionele también una taza de brocoli. Revuelve para fusionar esta mezcla de sabores. Ahora tapa y deja 5 minutos para que todos estos vegetales suelten sus deliciosos jugos. Y ahora para que mi receta quede completa no puede faltar la proteína. A dos huevos le voy a agregar 4 cucharadas del resultado de haberle ido a estripar la teta lavada. Un cuarto y cucharadita de sal pero esto puede ser a tu gusto. Y como la parte exótica no puede faltar voy a ponerle 2 cucharadas de mayonesa. Y ahora sí bate que bate el chocolate. No, los huevos. Ya mis verduras están bien sudaditas. Voy a agregarle los huevos. Tapo y dejo cocinar hasta que se ponga durita. Luego le doy la vuelta. Dejo unos minuticos más. Y está listo mi delicioso almuerzo.